30 minutos duró el encuentro privado que sostuvo hoy el Papa Francisco con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aquí en el Palacio Apostólico. Un encuentro definido cordial por la sala de prensa de la Santa Sede, un encuentro donde se tocaron diversos temas de interés común, entre ellos, por ejemplo, la promoción de la paz, la búsqueda de las negociaciones y la situación en Medio Oriente, además de la protección de las comunidades cristianas en esa región. El Papa y Trump empezaron con una tibieza cercanía y terminaron con algunas bromas, cierto, dentro del protocolo, pero algunas bromas de parte del Papa, sobre todo hacia Melania Trump. En el momento del intercambio de regalos, el Papa le dijo al presidente Trump que él esperaba que fuese un instrumento de paz, porque le hizo ver la forma que tenía una gran medalla dividida por la guerra, dijo el Papa, que se une a través de las hojas de un árbol de oliva. Se la doy a usted con los mejores deseos de que sea un instrumento de paz, le dijo el Papa. Y el presidente Trump le respondió, necesitamos la paz. Después del encuentro con el Papa Francisco, el presidente Trump se reunió por 50 minutos con el número 2 del Vaticano, Pietro Parolin, antes de recorrer la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina. Reportando para Notimex desde la ciudad del Vaticano, Andrés Beltramo.